Botafogo hizo oferta a Pumas por Dani Alves, pero este quiere seguir con los felinos. Dani Alves firmó este año con el conjunto de Pumas. El brasileño tiene contrato con el conjunto felino hasta junio de 2023. El lateral derecho, Dani Alves, sigue pensando en su futuro tras la eliminación de Brasil. El brasileño llegó al conjunto de Pumas en este año, para reforzar la defensiva, aunque la temporada de los felinos no fue la esperada. Tras no poder clasificar al repechaje, situación que no gustó del todo a Dani Alves. En los recientes días el futuro de Dani sigue en el aire, ya que el Botafogo de la Liga de Brasil lanzó una oferta, según prensa brasileña, aunque Alves aún desea seguir en Pumas. La intención del lateral derecho es cumplir su contrato con Pumas hasta junio del 2023. Se espera que en los próximos días se entrene ya con normalidad en el conjunto capitalino.